Cuba, pequeño archipiélago caribeño, reconocido en todo el mundo por las acciones para preservar el entorno natural, se prepara para celebrar este 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. Para la jornada de 2009, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente propuso el lema Tu planeta te necesita, unidos contra el cambio climático. En conferencia de prensa se dieron a conocer las principales actividades para celebrar la fecha y se supo el territorio sede del acto central, otorgado esta vez a la provincia de Villa Clara, que se destaca por resultados claves en la gestión, en el incremento de la cultura y conciencia ambiental, así como en la reducción de la carga contaminante. También se supo que en la séptima conversión internacional sobre medio ambiente y desarrollo, que se celebrará en el Palacio de las Convenciones de La Habana en el mes de julio, se expondrán unos 600 trabajos de más de una veintena de naciones. En Cuba, la jornada por el medio ambiente comprende todo un año y cuenta con la participación de todos los sectores de la sociedad, donde cada individuo es protagonista y contribuye al mejoramiento del hábitat. Para este 5 de junio, el tema central que ocupará a los cubanos es la adaptación al cambio climático, en el que se continuará trabajando con el empeño de encontrar soluciones que mitiguen el impacto y que tengan como centro la adaptabilidad de la especie humana a las nuevas condiciones ambientales que ya son irreversibles. Carlos Alberto Saez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.